Siguiente canción en competencia, título El Regreso. Desde nacimiento, Manuel Echevarría nos presenta esta tonada que nos habla de la historia de un joven de campo que cumpliendo con su servicio militar, añora aquellos días que fue creciendo junto a su familia y al entorno de la naturaleza del lugar. Sus versos muestran esa añoranza. En la voz de El Guaso de Cantarrana, escuchamos El Regreso. Al amanecer la aurora, prepararé mi equipaje. Tan lejos que yo me encuentro de mis amigos, mis padres, para encontrarme con ellos, emprenderé un largo viaje. Lo dejé un día cualquiera, cuando entraba el invierno. Cuando vi llorar mi madre, yo me mostré muy contento. Era una alegría falsa, porque lloraba por dentro. La tristeza de un soldado, cuando sale de su casa a cumplir con su deber, porque la patria lo llama con el fusil en la mano, resguardando su frontera mientras la madre en el rancho, espera que un día vuelva. En un rincón de mi chile, vine a cumplir con la patria. Me encuentro bien preparado, por si la tierra quisiera dispuesto a ofrecer mi vida, pa' defender mi bandera. Cuánta alegría en mi pecho, ahora que voy regresando. No me canso de contar, los pueblos que van pasando la casa de mis viejitos, parece que estoy mirando. La tristeza de un soldado, cuando sale de su casa a cumplir con su deber, porque la patria lo llama con el fusil en la mano, resguardando su frontera mientras la madre en el rancho, espera que un día vuelva. Gracias. Ha sido la sexta canción participante, el regreso de la interpretación de El Guaso de Cantarrana.